...de noche, me dicen, no, porque él es más el perro de un pájaro que yo. Y me dicen, no, me digo, los tíos cantan, y en el horario donde nosotros estamos adorando, ellos cantan también. Dios se agrada de tu adoración, y necesita que tú comiences a orar. Y hoy te vas a ir un adorador, porque te está dando Dios llaves. Pero la primera clave es, gobiernos sobre tu vida. Tenemos que dejar esas malas pensamientos, o esas emociones, o esa tristeza, o esa depresión, o ese yo no puedo, tiene que salir de nuestras vidas. Él no tiene que existir en nosotros, porque nosotros todos lo podemos, el Cristo que nos fortalece. Tiene que existir siempre en sí. Tiene que existir en sus vidas. Tiene que existir en sus vidas. Sé que las mujeres son parte de lo que Dios va a hacer en este país. Tienen que levantarse en un ejército de mujeres. a empezar a gobernar en sus casas, a gobernar en sus trabajos, a gobernar en todo ambiente donde usted se mueva. Tiene que hacerlo en sus vidas. Tiene que hacerlo en la iglesia. Tiene que hacerlo en las reuniones donde nos juntamos todas. Tiene que hacerlo en sus vidas. 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 Y a esos vidas. Ahí viene la segunda llamada. Y así es como Dios no me llama durante las noches. Durante el día. Todo momento. ¿Por qué? Porque la relación Dios y yo es una relación así de unidad. Que no se separa. Y así tiene que ser tu relación. ¿cuándo quieren escuchar hoy a partir de hoy esa voz? a ver comienza a a practicar ¿cómo te llamas? María, ¿cómo te dice este cariño María? María así te va a llamar María ¿cómo te va a decir María? María 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 como te dice este cariño así es como Dios nos habla porque Dios nos ama entonces como Él nos ama nos va a hablar como la gente que te ama que te quiere ¿cuándo quieren escuchar esa voz? cuando logres escuchar esa segunda llave vas a comenzar a adorar porque Samuel y yo te arreglamos que fue el más grande adorador que fue el que compró el corazón de Dios que fue el que logró en el corazón un corazón grande de Dios porque Él fue un adorador bonito por 40 365 días adoró a Dios las 24 horas yo no te digo que comienzas a hacerlo pero por lo menos comienzas a conectarte con Él y se vende así sucesivamente y vas a llorar aunque no estés tiradita de pancita aunque no estés orando en tu casa vas a lograr estar la 24 o vas a conectar a todos y Dios te ha adorado lo puedes lograr decir yo puedo porque no tenemos que ir en el mundo lindo